Hola en esta presentación ingresaremos el proceso de cierre en nuestra hoja de trabajo con una entrada de diario. Para hacer esto, queremos echar un vistazo a lo que tenemos hasta ahora en términos del proceso en términos de la hoja de trabajo. Lo que tenemos aquí es nuestra hoja de trabajo, está comenzando con el balance de prueba ajustado. Recuerda de dónde vino eso. Eso significa que hemos hecho los estados financieros a partir del balance de prueba ajustado, todo se ha ingresado para el mes o un año, y ahora tenemos que prepararnos para el próximo mes o un año, y por lo tanto cambiar esto del balance de prueba ajustado a un balance de prueba posterior al cierre. Haremos esto con una hoja de trabajo similar, como hemos visto con el balance de prueba ajustado donde en este caso, comenzamos con el balance de prueba ajustado, publicaremos nuestras entradas de diario de cierre en este caso, una entrada de diario, una gran entrada en el diario, y luego tendremos nuestro balance de prueba posterior al cierre una vez que esto se haya completado, también vemos nuestra ecuación contable en la parte superior, que es sólo recoger la información en cada sección, vemos que los activos son iguales a los pasivos como en y el patrimonio. Y ese será el caso a medida que avancemos en este proceso. Desplazándonos hacia abajo, vemos el formato de esto, obtuvimos las cuentas de activos y pasivos verdes en naranja y en el patrimonio de azul claro, y luego el estado de resultados cuenta los ingresos y gastos en azul oscuro, vemos ingresos netos en 570, 700. Eso es el 800 mil menos el 120 menos el 48 menos 12. Y 7 menos 36 resumido aquí, lo que significa que el crédito en ingresos menos por los altos planos. Gracias.